¿Quieren saber quién sería el actor que va a representar a mi papá? Para mí hay varios que me gustan, pero esto se va a definir a través de un casting. Y también queremos que el casting participe también el público. A mí me gusta mucho, para que lo haga de niño, Luis Ángel Jaramillo, el niño que trabajó en la voz de Coco. Después, a una segunda etapa, que fuera el Daza. Todo esto lo vamos a poner a consideración suyo, porque también para otros intérpretes, por ejemplo, tenemos a Carlitos Cuevas, que nos puede hacer a Don Pedro Vargas. O tenemos a Benito López de la Santanera, que nos podía hacer muy bien a Marco Antonio Muñiz. Hay mucha gente que va a hacer unos papeles muy bonitos, porque no podemos dejar la serie sin Lucha, sin Lola, sin Chabela Vargas. Sin Jorge Negrete, sin Pedro Infante. En fin, necesitamos todo ese ejército de talentos que rodearon a mi padre y grabaron todas esas canciones hermosas que a ustedes les gustan.